ELEMENTO LATINO Vamos a perdernos tú y yo Vamos a entregarnos a la pasión Con solo ver tu rostro me envuelvo Y con tocar tu cuerpo me enloquezco Vamos a perdernos tú y yo Vamos a entregarnos a la pasión Con solo ver tu rostro me envuelvo Y con tocar tu cuerpo me enloquezco Si no me quieres creer Vente conmigo para demostrarte todo mi querer Llama dime que quieres Si tu quieres la luna yo te la daré Si no me quieres creer Vente conmigo para demostrarte todo mi querer Llama dime que quieres Si tu quieres la luna yo te la daré Mírala como se mueve la pista Sótala ella en la sangre en la zona La casa la no la dejes huir De mi no vas a poder huir Vamos a perdernos tú y yo Vamos a perdernos tú y yo Vamos a entregarnos a la pasión Con solo ver tu rostro me envuelvo Y con tocar tu rostro me enloquezco Mírala como se mueve la pista 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 Con solo ver tu rostro me envuelvo Y con tocar tu cuerpo me enloquezco